En los últimos días se ha viralizado una fotografía que un portal de Facebook subió en donde se alcanza a ver un presunto fantasma o lo que consideran que es un arma en pena en uno de los cuatro nichos que se ubican en la carretera Mérida Ochtuzcap en el tramo de Letronque hacia el municipio de Aquil. Sin embargo, déjenme decirles que la foto es falsa, es decir, es una pareidolia por la simple y sencilla razón que las apariciones fantasmales que de pronto pueden captarse en fotos o en videos, pues normalmente son en tamaño real es decir, un fantasma no aparece en miniatura y si se dan cuenta, la silueta que se ve aparece dentro del nicho, tendría que estar más o menos de este tamaño y evidentemente eso descarta por completo que la foto sea real. Sin embargo, lo que sí es real son las manifestaciones paranormales que ocurren en ese tramo de la carretera. Déjenme decirles que la primera ocasión que fui a este lugar, porque ya he investigado ampliamente este caso fue en el año 2006, hace 16 años, de hecho de ese entonces es la foto que les estoy mostrando en estos momentos cuando estoy ahí junto a los nichos. Es un caso real, un caso impactante que tuvimos oportunidad de investigar hace ya unos 20 años más o menos, hubo un terrible accidente de tránsito un coche se voló en alto, se impactó con un trailer o un camión fallecieron cuatro personas, integrantes tres de ellos de una familia se estaban yendo hacia su domicilio aparentemente en Tecash y fue un caso que sin duda acaparó las portadas de muchos periódicos en la época y en memoria de ellos, como se hace en muchas partes de la península de Yucatán y en muchas partes de México, se construyeron estos cuatro nichos. A raíz de ello, muchos reportes se han dado me ha tocado entrevistar directamente a taxistas a gente que transita frecuentemente por ese lugar que aseguran que una persona de pronto digo, uno de los reportes más claros y más increíbles es donde taxistas aseguran que de pronto al pasar por ahí una mujer les hace la parada, se sube, le dan el aventón y cuando la llevan a su domicilio, en Tecash aparentemente esta al bajarse le dice, sabes que, vente mañana a cobrarle a mi papá no tengo dinero y cuando van resulta que ahí se enteran que la joven falleció desde hace algún tiempo es un caso que se ha escuchado en varias partes del mundo no es que sea una leyenda urbana y que esto no se pueda repetir evidentemente, si se trata de un alma en pena pues puede tener el mismo modus operandi por así llamarle, una persona que fallece en una carretera en cualquier parte del mundo podría aparecerse como alma en pena y solicitar un aventón hacia su domicilio casos como este hemos escuchado en varias partes de Yucatán como por ejemplo, el famoso caso de la pasajera fantasma de Isamal y bueno, en este caso específicamente de esta fotografía que apareció en esta página de Facebook les repito, la foto es falsa, es una pareidolia pero el caso sí es real el último reporte que tuve de una manifestación paranormal en ese tramo fue hace apenas dos años, a principios del 2020 y bueno, desde el 2005 como les repito cuando acudí a ese lugar hasta el día de hoy he estado en al menos seis o siete ocasiones en ese lugar haciendo alguna investigación no he podido obtener alguna evidencia contundente una foto, un video, una psicofonía pero sí los relatos, lo que me platica la gente es muy sorprendente de hecho, hace unos años cuando estuve creo que en el 2007 en una conferencia que di en el Instituto Tecnológico del Sur ahí en Oshkuzkab los integrantes del plantel tanto alumnos como personal académico me platicaron sobre lo que ocurría en este lugar que está muy cerquita de este plantel académico así que ya lo sabes si tú eres de este rumbo de Yucatán en el sur del estado si tienes algún reporte has vivido alguna experiencia paranormal relacionado con estos cuatro nichos me gustaría que me lo escribas aquí en comentarios y pues ya saben muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video